Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre No olvides que en el mundo existe alguien Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz Tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este desterno brutal Para este deseo de llorar Parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este desterno brutal Para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a gritar No llores más corazón No llores más corazón Que nada ganas Entiende que así es el amor Algunas buenas y otras malas No llores más buenas y otras malas No llores más corazón Esta vez perdiste corazón Perdiste corazón Olvida ese amor No llores más buenas y otras malas No llores más corazón No llores más corazón Porque te empeñas Porque te empeñas En querer de tener un amor Que hoy por ti Ya no siente nada No llorar No llores más buenas y otras malas No llores más Al contrario Aumentas tu dolor Esta vez Perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá No remedias nada No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar Al contrario Aumentas tu dolor Al contrario aumentas tu dolor Esta vez Perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos de tristeza y de dolor Y me siento derrotado y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Cuando miro las parejas que se abrazan y se besan Yo me acuerdo más de ti Y quisiera yo tenerte a mi lado para siempre A mi lado junto a mí Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen parecer en mi frágil corazón Y quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Cada vez que te recuerdo Sin querer mi pensamiento Se me llena del ayer Porque va pasando el tiempo Y deseo que arrepientas Y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas Si en el fondo de tu alma Guardas para mi amor Y me dicen convencidas Que añoras las ternuras Que una vez te daba yo Caprichos de mujer Caprichos nada más Que me hacen padecer En mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Conmigo una vez más ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te va a hacer? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer Que dormida me abres Voy a hacer Que en la cama me extrañes Voy a hacer Que en las noches me hables Para hacer el amor Vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer Que dormida me abres Voy a hacer Que en la cama me extrañes Voy a hacer Voy a hacer Que en las noches me hables Para hacer Para hacer Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a matters Boa Poder Una chica está llorando, al oír esta canción Porque vive recordando, y pensando en su amor Cuando llama a la radio, dice señor locutor Quiero oír esa canción, que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por la noche sueña, con el que no volverá Esta historia la conozco, es el señor locutor Porque muchas niñas lloran, al oír esta canción Cuando llama a la radio, dice señor locutor Quiero oír esa canción, que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por la noche sueña, con el que no volverá Esta historia la conozco, dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran, al oír esta canción La canción lloran, al oír esta canción Pero una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente La canción lloran, a la gente, no need sufrir más La canción lloran, a la gente, no debe sufrir más La canción lloran, es el señor locutor Aún así se adoraban, ni sabe Dios hasta dónde pecan Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él va a ganar solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él va a ganar solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Altyazı M.K. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras solo un momento Para quedar hoy los dos como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Jamás De mi sufrir Le explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Antes de irte mi amor Dame un abrazo En mi no existe el rencor Te lo aseguro Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños te vi Con amor Te extrañaré Lo sé muy bien Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Jamás De mi sufrir Le explicaré Le explicaré Le explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Te lo aseguro De mi romper De mi amor Lo sé muy bien Y partiré La vida De mi amor Y partiré Que no te enteres Y partiré De mi amor Lo sé muy bien Y partiré Solo todo De mi amor Traducido De mi amor Gracias por ver el video. Y tu gran amor, eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Y de mí, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar y comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Música Y de mí, tu gran amor, eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Y de mí, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar y comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora otro ocupa mi lugar, que sin ti no valgo nada. Aún recuerdo los momentos tan bonitos que pasaron, pasamos, tú me hiciste olvidar las tristezas del pasado. Porque ahora yo tan solo me siento sin tu amor, el perderte en mi vida hoy ha sido lo peor. Me lo dijo una gitana, me lo dijo una gitana, que me ibas a engañar. Que en las líneas de mi mano, que en las líneas de mi mano, ella supo la verdad. Hoy me siento tan vacío, triste y derrotado, quedaría lo que fuera por tenerte a mi lado. Y por eso a nadie cuento, increíble. Y por eso a nadie cuento, que la suerte me leyeron. Increíble, pero ahora en el destino yo sí creo. Me lo dijo una gitana, que me lo dijo una gitana, que me ibas a engañar. Que en las líneas de mi mano, que en las líneas de mi mano, ella supo la verdad. Que en las líneas de mi mano, ella supo la verdad. Que solo estoy aquí, y me hace tanto daño, que es duro soportarlo. Que difícil es vivir sin ti, en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces quisimos ser amor. Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, vives en mí. Que difícil es vivir sin ti, reconozco que eres parte ya de mí. Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar. Qué difícil es vivir sin ti. Que solo estoy aquí. Y me hace tanto daño, y es duro soportarlo. Que difícil es vivir sin ti, en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces quisimos ser amor. Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, vives en mí. Que difícil es vivir sin ti, reconozco que eres parte ya de mí. Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar. Qué difícil es vivir sin ti, que difícil es vivir sin ti. Qué difícil es vivir sin ti. Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar. Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar. Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar. Yo pensé que tu amor, no sería un problema en mi corazón. Que después del adiós, volvería yo a ser aquel soñador. Pero ha sido un error, al pensar que sin ti, yo podría vivir. Pero al verte con otro, de coraje y de celos, he sentido morir. Él no es un ladrón, él tan solo tomó lo que yo desprecié. Tú tenías razón, el que juega al amor siempre ha de perder. Él no es un ladrón, solo bebe la flor que sin agua deje. Si me das el perdón, te lo juro que hoy por tu amor cambiaré. ¡Gracias! 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 Estaba yo muy triste cuando ella apareció, tus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor, solamente a ella le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí, ella es la mujer más bonita del este. Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera. A pesar de la envidia que existe afuera, por esa mujer voy hasta la guerra. ¡Gracias! 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 Estaba yo muy triste cuando ella apareció, tus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor, solamente a ella le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí, ella es la mujer más bonita del este. Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera. A pesar de la envidia que existe afuera, por esa mujer voy hasta la guerra. Ay, ay, ay es amor. Es amor, ay 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 es amor, es amor Ai es amor, ay ay es amor. Ay, 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 es amor, es amor Hijos de ti, qué tristeza, qué dolor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin tus besos, sin tu amor Ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Música Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Música Cómo duele, cómo duele un adiós Cómo duele, cómo duele un adiós Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir Música La felicidad nunca conocí A decir verdad Nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Música Olvidé el amor que sufría por mí Música Erramó sus lágrimas hasta el fin Música Y a mis tres amores los dejé partir Música Y ese hombre que ves Música Con el pelo casi blanco Música Con el corazón destrozado Música Al que todos le llaman anciano Música Por estar pensando en ti Música Soy nada más lo que has dejado Música Música Un corazón viejo y acabado Música Por estar pensando en ti Música 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 Por estar pensando en ti Música Olvidé el amor que sufría por mí Música Música Derramó sus lágrimas hasta el fin Música Y a mis tres amores los dejé partir Música Y ese hombre que ves Música Música Con el pelo casi blanco Música Música Con el corazón destrozado Música Al que todos le llaman anciano Música Música Por estar pensando en ti Música 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 Por estar pensando en ti Música Música Ahora estás pensando en ti Cuando hablo de ti Todos guardan silencio Y me dejan decir Todo lo que yo siento Cuando hablo de ti Saben que es el comienzo De un llanto sin fin De un amor tan inmenso Ay amigos perdonen Si platico de ella Será que en mi cielo Fue mi única estrella Ay amigos perdonen Si no cierran mi herida Será que al partir Se ha llevado mi vida Cuando hablo de ti Yo me siento muy triste Y recuerdo esa tarde Que con él tú te fuiste El destino es así Y no te hago por parte No encontraste en mí El amor que soñaste Ay amigos perdonen Si platico de ella Será que en mi cielo Fue mi única estrella Ay amigos perdonen Si no cierran mi herida Será que al partir Se ha llevado mi vida Se ha llevado mi vida Música 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 Tuve el amor de esos que lastiman el corazón De aquellos que te ofrecen amor y dolor Te aceptas sin ninguna condición Y ya se marchó Llamándome a una espada en el corazón Con lágrimas en los ojos sufro por su amor Me abandono y solo me dejo Regresa Que mis ojos lloran de tristeza Que mi vida ya sin ti no tiene fuerzas Y esto quiere decir Que mi vida sin ti no tiene razón de vivir No importa Que mis penas se desangren gota a gota Yo te espero con el alma siempre abierta No importa que soy Di lo que puedo decir Solo te amo a ti Música 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 Escribimos Escribimos capítulos de amor Música Música Mi corazón Lloraba de dolor Música Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Lo máximo Finguiste fiel Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Vui yo Pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Mas no me quejo, mi destino así es Yo como actor fui pésimo, tú como actriz Lo máximo fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel sos única, yo solamente aplaudo El perdedor fui yo, pues aún te amo Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría por verte feliz Verte sonreír y quitar la tristeza que hay en ti Amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Estoy esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría, yo la daría por verte feliz Verte sonreír y quitar la tristeza que hay en ti Amor, ¿por qué me dejas así? 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 Y yo aquí sin ti amor Estoy esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Amor, ¿por qué me dejas así? Amor, ¿por qué me dejas así? Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que en un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es mi vida y su manzana yo probé ¡Suscríbete! Con el veneno de sus labios Con el veneno de sus labios embriague ¡Suscríbete! 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 Yo conquisté Esta vez, la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta, que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti Confieso, que cuáles de aquellas, ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción, tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito, me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Y de mí Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo tú Siento tu notra Y tú me beso Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Te acepto No soy aquel Música Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Música Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío donde estoy Es imposible soportar Que ya no quieras regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti mi amor Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Donde estuvimos tú y yo Dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto Y como un tonto hay que ver Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré Cuando enteré mis razas Tú me decías Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas a comer Porque no se temerse Lo que me ofrecías La batalla Aunque la dependiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Y como un tonto hay que ver Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que no lo querías Que no lo querías Solo sé Que te vas a comer Porque no se temerse Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque ya te olvidaste Porque ya regresaré Y serás mía Para siempre Tiene apenas 16 Pero ya se enamoró Él a cambio de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Y ella se ilusionó Tiene apenas 16 Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Pero él abandonó Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas 16 Soy usándose que dos Pero a él no le importó Ella piensa que su vida Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Pero a él no le abandonó A ella nada la consuela Pero a él no le importó Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Ella es tan pequeña y frágil Para que seguir así Haciéndonos tanto sufrir Y ya lo nuestro terminó Y no queda solución para volver Yo quiero crear en ti Que esperanzas que no he de cumplir Sufró tan igual que tú Y no te quiero mentir por eso Dálmelo por tu unidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No te digo ni la razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Amándonos así Y seguir por dentro de este sano corazón Con este adiós Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Y no queda solución para volver Y no queda solución para volver Y no queda solución para volver No te digo ni la razón Lo sabes tú muy bien Que será de mí Lejos de tu amor Lejos de tu amor Porque adonde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídele perdón Deja de tu amor Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Que será de mí Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Ven y ayúdame Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Mira no lo niegues Mira no lo niegues Todas las mujeres Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con tu amor sincero Ahora con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Las horas Las lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz Contigo Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mi vida Y dentro de mi aún puedo escuchar Su voz Decir Te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedire Yo le pedí de dar una señal Que seré una rosa en su balcón Y que al regresar Y que al regresarla Tomaría yo Así sabría Que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Ven Deja una rosa en tu balcón Tu alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música 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 Solo queda una lloranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quería olvidarme de ti Se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti Y no pienses Y no pienses Y no pienses mi amor Te busco en el viento De aquellos lugares Que solíamos ir Aunque no te vea Aunque no te tenga Tú estás aquí A cada momento A cada momento Me aferro a ti Me aferro a ti Que lejos te has ido Y no me aferro a ti Desde que te fuiste Todo ha cambiado Y ahora ves igual Y cómo te va Y cómo te va Y cómo te va Y cómo te va Seré paciente Toda la vida Te voy a esperar ceremony Y cómo te va A cada momento, a cada momento, vives en mí Te llevo en mi alma, te llevo en mi mente, cada día más Quítame esta pena, que siempre me agobia, por no verte más ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Ser paciente, toda la vida te voy a esperar Ser paciente, toda la vida te voy a esperar Basta de reproches, yo también sufro igual que tú Es verdad, que soy el culpable, de tu infelicidad Pero yo también, estoy perdiendo, mi felicidad Te juro, que daría mi vida, por devolver a ti La felicidad perdida, estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras, pero déjame en paz Porque entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo, por algo que no tiene socio Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Entre tú y yo, el amor hace tiempo, se terminó Solo estás actuando, por orgullo y por rencor Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo por algo que no tiene solución Entre tú y yo el amor hace tiempo y se terminó Solo estás actuando por orgullo y por rencor Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no quieres Él me contestó Yo sin su amor soy un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien no sepa amar A mi triste corazón Mi corazón quise explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo Por este mundo Tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien no sepa amar Que el mar Oraleas Y mi corazón es un joven Y mi corazón es una doble Que el amor no sepa amar A pesar de tanto tiempo, todavía te amo, te extraño Yo no sé por qué la vida es así, yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor, haberte dado tu libertad, si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar, solo sé que hablaré con la verdad Hoy y cuando ayer, no estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir, desde el día en que te perdí Te extraño, cancho, cancho, te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va, no sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no sé cómo explicar Y la llamada solamente por si quieres regresar Voy a enloquecer Y estar pensando en ti Y vivir ya no es vivir, desde el día en que te perdí Te extraño, cancho, 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 te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se puede, no sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo Y el dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no sé cómo explicar Y la llamada solamente por si quieres regresar 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 Estoy muriendo por ti Y el dolor que estoy sufriendo Que el amor se puede, no quiero Nada me importa si tú no estás Porque yo nunca te voy a olvidar Con mis amigos no quiero estar Ni mis caseros ya quiero escuchar Nada me importa si tú no estás No me dan ganas de ir a pasear En el cine no quiero estar Pues todo me hace recordar Cuando tú estabas Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo, poderte encontrar Porque tú, sólo tú Borrarás mi soledad Como un pajarillo quisiera volar Abrir mis alas, volverte a abrazar Porque tú, sólo tú Me darás felicidad Nada me importa si tú no estás Ya no quiero reír Ya no quiero reír ni cantar Abandonado no quiero estar Pero un poquito así de piedad No podré soportar Como un pajarillo Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo, poderte encontrar Porque tú, sólo tú Porque tú, sólo tú Que tú, sólo tú Que tú, sólo tú Que tú, sólo tú Me dirá Va a estallar Va a estallar Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaban Como hace mucho que no haces conmigo Me miro hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo que hay alguna en su cuarto El viento acariciando de la cara Cuanto éramos felices estar juntos Y ahora otro sueño nos separa Lloraré Si estás sin pisados No lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Miénteme No me importaré ¿Por qué digas tú? Olvidaré No te he visto con él Si lo juras tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Prío Tu cariño No tengo dignidad No tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Comando es Cristo Te estoy rogando Eres sin vida No me abandones No ves que estoy llorando conmigo Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad No tengo dignidad No tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si no escribes tú Miénteme No me importa qué Lo que digas tú Lo que digas tú Lo que digas tú Olvidaré No me importa qué No me importa lo que digas tú No me importa lo que digas tú ¿Qué es lo que digas tú? Ahora me alejo de esta ciudad Me conocí y me enamoré Ella ha partido y ya conmigo nunca estará Ahora me alejo como aventuras Mi corazón afligido ahora está Solo que nunca se me equipaje a cualquier lugar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Ahora me alejo de esta ciudad Buscando consuelo queriendo escapar Aquellos momentos que juntos vivimos Trataré de olvidar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Oh no Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Donde no me hagan llorar Oh no T Donde no me hagan llorar Yo ¿Quién traicionó Del amor que ya dio Pero el que tuvo me hizo ver El daño que causé Por querer ser mejor En las cosas del amor Darme cuenta Me vi Del error Que cometí Se marchó En el tren De las diez El amor Se quedó Como un tonto En soledad En el tren Para olvidar A esa mujer Que hoy Que hoy Se marchó En el tren Para no Para no volver Jamás Para no Para no Para no Hoy estamos, no cumpliste tus promesas de amarnos Recuerdos que me sangran Toda el alma, tu presencia, me hace falta Vuelve, ya no me hagas llorar No es igual, si tú no estás Vuelve, que todo es solida Alumbra mi sendero, no quiero oscuridad Separados como extraños Mis sentimientos vi rodar con tu partida Vuelve, ya no me hagas llorar No es igual, si tú no estás Vuelve, que todo es solida Alumbra mi sendero, no quiero oscuridad No es igual, si tú no estás Por más que intentes sueñar Y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás Me echarás de ti, aunque te vea reconocer el amor Por más que quieras callar No podrás evitar que tu corazón hable por ti Te tendrás ahí Donde estés y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás risa y no podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le hables a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Y alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Que buscarás Que buscarás Llevarte Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Esperando en ti Esperando en ti Esas palabras Amor mío He decidido Volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás risa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le hables a diario Me recordarás Donde estés Donde estés Y alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Que buscarás Llevarte Enero 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 Adiós Para siempre amor Para ya no volver Mujer De mi alma Y mi ser Te deseo En tu vida Lo mejor Debo decirte adiós No te guardo rencor Tú has sido imposible Para mí Sé feliz Y que encuentres El amor Nuestro amor No pudo ser Ya lo nuestro terminó Entre los dos De nada me sirvió Entregarme Entregarme A ti Tu amor Fue para mí Me estrella en alta mar No pude ser de alcanzar En esta noche oscura Yo me voy Me voy Me voy de ti En esta noche oscura En esta noche oscura Me voy de ti No te podré olvidar Pues en mi alma Pues en mi alma vivirás Mi corazón Mi corazón Llorará Llorará Al saber Que conmigo Que conmigo No estarás Nuestro amor Nuestro amor No pudo ser Y ya lo nuestro terminó Entre los dos De nada me sirvió Entregarme A ti Tu amor Tu amor Fue para mí Tu amor Tu amor Una estrella en alta mar En esta noche oscura Yo me voy Me voy de ti Pero En esta noche oscura Todas las Gracias por ver el video.